La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con el básquet, porque Deportivo Viedma disputará el Super 4 Ciudad de Zapala. El Deportivo Viedma jugará el torneo Super 4 Ciudad de Zapala como parte de su preparación para la próxima Liga Argentina. Enfrentará a Del Progreso de General Roca, Colón de Santa Fe y Hacha al Básquetbol de San Juan. El evento es organizado por el Campus Corfalcón, conjuntamente con la Municipalidad de Zapala, y se desarrollará del 30 de septiembre al 2 de octubre. Además, los juegos contarán con transmisión y cobertura de uno contra uno web. Repito, esta es una actividad que llevará adelante el Deportivo Viedma, que va a disputar el Super 4 Ciudad de Zapala, y será del 30 de septiembre al próximo 2 del mes de octubre.